Bueno, señores, aquí estamos todos juntos antes de despedirnos con nuestra distancia. Carlitos, que ha regresado hoy aquí en el estudio. Lili, que la veo yo por primera vez desde casi un mes y medio juntos aquí. Yo vine porque yo quiero estar en la People Magazine, People Español, de 50 y medio más bello. Yo lo digo todos los años, pero hasta ahora no me ha llegado. Mira, ¿qué me parece la foto de esa? Ahí la recalcamos. ¿Eh? ¿Me queda bien, no? Se merece, Carlitos, estar entre los 50 más bello. El público de españoles, por favor, 50 y medio. Señores, quiero felicitar a nuestro director de piso, Javi, que mañana nace su hija. ¡Bien! Te vamos a extrañar y es difícil estar en un hospital en este momento. Y a mi amigo Noel Torres, que está en el hospital de Miami, después de haber pasado algo en su corazón, que es decorador de interiores, te mando un abrazo fuerte y una fuerte recuperación. ¡Felicidades a esa chunga también! ¡Javi, felicidades por el bebé! ¡Muchas gracias a todos! Y a Clarissa, y a Karina, y a todos que están en los 50 más bello. ¡Gracias! ¡Gracias!